Acompañando este gran proyecto nacional y provincial de la mano de Jorge Milton Capitanich y de Analia Rach. Y la verdad que estoy muy feliz, muy emocionada de poder estar en una lista de unidad tan importante para todos los chaqueños y especialmente para mí, que milita hace muchos años y bueno, estoy muy emocionada. Bueno, vamos a avanzar con esta obra que recién mostró acá el gobernador, donde realizamos el acto con el acueducto, con todos los asfaltos, con todas las grandes obras que se ven y las que no se ven, porque muchas veces Javier y compañeros periodistas, haciendo tareas solidarias, tareas de amor, no mostramos por respeto a esa persona que necesita ayuda, pero que esa función, esa noble y loable tarea, impacta tan grande al corazón que bueno, vamos a seguir como siempre ayudando a cada persona que podamos, estemos cerca.